Capítulo 6. ¿Cómo operar el dispositivo aplicador de revólver Sinovex? Para usar el dispositivo aplicador de revólver Sinovex, abra la caja y revise las instrucciones. El revólver debería incluir una aguja de reemplazo y la aguja ya acoplada. También habrá un adaptador para becerros que ayuda a cortar la aguja para facilitar los implantes en animales pequeños. Es perfecto para la mayoría de los implantes en toros y vaquillas. Para usarlo, abra el revólver como se muestra en las instrucciones e inserte el cartucho de implante Sinovex. Gire el cartucho para la primera dosis e implante en el tercio medio de la oreja del animal según las pautas sanitarias. Después del implante, gire el cartucho y está listo para el animal siguiente. Si el cartucho ya no avanza, es momento de reemplazarlo. Después del uso, limpia el dispositivo aplicador del revólver de modo que esté listo para el uso siguiente. Antes de tal uso, asegúrese de que la aguja no tenga muescas o muellas que puedan desgarrar el sitio de inyección. En caso de duda, simplemente cambie la aguja.